Son los forradores de la patria, los creadores de la dominicanidad, por ellos somos dominicanos de pura cepa, pa' que lo sepa, pa' que lo sepa. Y mujeres al borde RD en YouTube, ya estamos aquí contigo hasta las 2 en el 809-531-9050. Yo necesito que la gente sepa que empezamos el programa, bueno, pueden escuchar a Bárbara como entre risa, llorar y cosas. O sea, yo creo que a mí me dio como, tú sabes cuando tú te impresionas tanto, que primero se me acelera el corazón, o sea, me asusté. Pero entonces, yo no tengo idea, Bárbara empieza a gritar y a saltar, y se me tira encima, me comienza a abrazar, pero su emoción fue tan fuerte que se me agarraron los ojos, porque lo único que yo escuchaba fue, ¡Ganamos! Y yo, ¡¿Qué ganamos?! ¿Pero qué fue? ¿Por qué tanta emoción? Mira, ustedes saben que, en días pasados, estuvimos en Texas, en uno de los festivales más importantes de Estados Unidos, donde estábamos presentando, por selección del festival, una película 100% dominicana, La Bachata de Biónico, y en este momento ha sido anunciado, señores, que estamos súper contentos, que nuestra película fue reconocida con el honor al premio de la audiencia en South by Southwest, esos en Texas, para poder estrenar en este festival. Y la historia de esta película, yo se los había comentado, fue una locura, porque prácticamente les rogaron al director y a la producción que aplicaran para nosotros poder estar ahí. Y saber que una audiencia, prácticamente estadounidense, en su totalidad, votó, y nosotros llevarnos este premio, con el resto de películas a nivel mundial, porque estábamos en la sección global, es... ¡Wow! Para el que no sabe cómo la película se estrenó en festival, repite el nombre de la película y de su director. La Bachata de Biónico, su director es Joel Morales, bajo la producción de Mente Frita, está Chris Mujica, está Alex también, está Ralph desde Estados Unidos, Nueva York. ¡Ay, Dios mío, querido Santísimo! Yo sé que para muchas personas no entienden de esto, pero un festival de cine te da posicionamiento y respeto en la industria del séptimo arte. No todo el mundo, cuando estamos viendo y conocí a alemanes que presentaron su película, a colombianos que han ganado, una puertorriqueña espectacular que tuvo la edición de conocer, españoles que hoy en día están rankeados con presupuesto como Netflix, señores, haciendo películas, y que nosotros, una película es independiente, hecha con las manos, con las uñas, buscando de donde no se tenía, para hacerla, saludos al Ministerio, a Dejecina y a todos, de Cultura, que esté ganando por encima de aquellos que tienen todos los recursos existentes, sabidos y por haber, ojalá que en algún momento tengamos la oportunidad de poder tener a la Bachata de Biónico en la República Dominicana y que ustedes lo puedan de verdad apreciar. Yo me imagino que una vez termine su recorrido a nivel de festivales, tendremos la oportunidad de verlo aunque sea en Fine Arts, ¿verdad? Sí, sí, tal vez, hay negociaciones con otros festivales, pero mientras no va a ser masiva, pero de verdad que... Vamos a dar un aplauso a todo el elenco y al equipo de Bachata de Biónico por representar a la República Dominicana. Cállate la boca. Y vamos con esta llamadita. Ay, Dios mío, qué belleza. Buenas tardes, chicas. Hola, mi amor. Bárbara, claro que te estamos dando seguimiento, por algo no fuiste a los soberanos. Felicidades, felicidades. Gracias. De verdad que tú también eres muy talentosa. Y gracias también por llevar el nombre de la República Dominicana como si fuera tuyo. Es que ustedes son míos, y yo no puedo ser hipócrita con esto. Soy una venezolana que mi tierra y mi patria sembró lo que ustedes hoy ven, pero que ustedes han desarrollado lo que con mucho gusto llevo en el escenario, señores, y sobre todo con mi carrera como actriz, que es sumamente importante. Ay, Dios mío, querido. 809-531-9050, también estamos live en YouTube, Mujeres al Borde. Ay, al Borde. Hola, mis chicas al Borde. Hola, mi amor. Bárbara, esperando esa película, tú sabes que siempre tus mujeres al Borde te vamos a apoyar. Yo las amo. No hay una cosa que ustedes emprendan las tres, tanto Engris como Paloma, que uno no vaya a darle su apoyo y su espaldarazo. Ay, Dios mío. Gracias, mi amor. Yo siempre te voy a estar apoyando y siempre siguiendo tu buen trabajo. Sigue adelante. Gracias, cariño. Ay, Dios. Qué comunidad tan bella. Ay, no, loco. Ustedes son lo máximo. Mira, lo que Bárbara se nos recupera de la emoción de las buenas, lágrimas y emoción de alegría. Ahora, quiero contar un poquito una noticia que se está rápidamente volviendo viral sobre lo que puso Elon Musk en las redes sociales. Por cierto, que vivía allá en Texas, mi amor, en Austin. Que decía, bueno, lo cito, Elon Musk considera interesante la verja fronteriza en República Dominicana y a raíz de este tuit, Abinader lo invita a visitar el país. La invitación se enmarca en los esfuerzos del gobierno por posicionar a República Dominicana como un destino atractivo para la innovación. El empresario Elon Musk consideró interesante el proyecto de la verja fronteriza que construye República Dominicana, a lo que el presidente reaccionó invitándolo a que venga y explore oportunidades de invertir en tecnologías. El director ejecutivo de Tesla y dueño de la red social X compartió en su cuenta de la referida plataforma una información en las que da detalles sobre la construcción de la verja y lo hizo comentando una sola palabra, interesante. Sí, o sea, fue un retweet, para dar contexto, fue un retweet a una noticia que puso Wall Street Silver, una plataforma digital de noticias, que decía que, y daba la noticia de que en República Dominicana se ha construido esta verja o esta pared de 12 pies para protegerlo del crimen y las bandas y las pandillas. Entonces, él repostea esto y pone la palabra interesante, a lo que nuestro presidente Luis Abinader le responde en inglés y le dice, you're right Elon Musk, estás en lo correcto, Elon Musk. Nuestra seguridad, parece que se me quitó para hacer la traducción, ok. Dice, nuestra iniciativa de esta verja de seguridad entre República Dominicana y Haití es definitivamente un proyecto bastante interesante que está siendo implementado mientras hablamos para poder mantener nuestro país seguro. Ahora, si tú crees que se le puede encontrar una, find our, you'll find our technical manufacturing capitalization, ok. Ahora, tú encontrarías nuestras capacidades de realizar, de fabricar, perdón, tecnologías en nuestra zona franca todavía más interesante. O sea, como invitándolo a él a que mira, ven para acá que tú puedes comenzar a construir aquí en nuestra zona franca que es todavía más interesante que lo que está pasando en la frontera. Y todo esto dentro del retweet que él hizo, cuando el presidente hablaba de la verja, vale recalcar que le llamó la atención porque es una verja electrónica que también está llena de drones y cámaras, con visión incluso nocturna y torres de control y visión para la noche. O sea, aparentemente la están haciendo con lo mejor de la tecnología hasta donde nosotros llegamos. A mí, pero de verdad, el tuit de Luis Abinader está demasiado bueno, o sea, la respuesta. Él le dice, nosotros tenemos una empleomanía bastante capacitada y elevada y una infraestructura robusta que puede apoyar tu fabricación avanzada. Te invito a que nos visites en República Dominicana cuando tú quieras para que lo veas con tus propios ojos y explores las oportunidades que tenemos aquí. ¿Tú sabes cómo está metido Luis? Hashtag DR is open for business. Hashtag República Dominicana está abierto para negocios. Ay, mamá. Mira, ¿tú sabes cómo está metido Luis? Como cuando tú vas para el banco y te quieres, tú, te ofrecen un préstamo sin tu pedido. Ajá, ajá. Así, mi mítico. Ven, que me lo necesitas, ven. Mira, o sea, la mitad del tuit. Él le dice, qué chica de esperar. Pero mira, el Wall Street Silver, que fue el que empezó con este hilo de tuit, puso al final del comentario, Biden might want to take some notes from the Dominican Republic. Sí. De cómo están haciendo nuestra verja, señores. Ajá. Guau, qué bien, qué orgullo. Y ojalá que le tome la palabra porque ahí hay mucho dinero para invertir. Uy, al borde. Tiene una tecnología de avanzada. Hola. Hola, buenas tardes, chicas. Felicidades, va a hablar. Gracias, mi amor. Es para enastecer nuestro presidente. Él está como que él está preparado para todas las oportunidades. Que no deje escapar una. Sí. Es un hombre de negocio, no lo puede negar. No, y le digo la verdad, nosotros, porque no conocemos, ya que las zonas francas hacen productos que se llevan fuera del país, pero el nivel de tecnología que se hace en zonas francas, ustedes no están entendiendo, conozco personas que trabajan en zonas francas que hacen como cosas médicas, que trabajan con cateterismo, con implantes que se utilizan a nivel neurológico, cardiovascular, cosas tan avanzadas que jamás nosotros hemos pensado que tal vez se llevan a cabo en nuestro país y que se utilizan. Y muchas empresas que están aquí. Tú sabes que yo tuve la oportunidad, incluso los estudios de Masterchef están ubicados en la zona franca de la República. Entonces, cuando yo grabé Masterchef, que hice la temporada de Celebrity, tú te dabas cuenta de prácticamente de todas las empresas, señores, multinacionales que están en República Dominicana y que de aquí parten hacia Latinoamérica. Me parece importantísimo, ojalá que este multimillonario y hombre que prácticamente tiene el mundo y la tecnología en sus manos, pueda invertir en la República Dominicana. Esto sería una inyección grandísima y súper importante para la economía que nosotros pudiéramos tener en los próximos años, si ha de ser así. Si no, mi amor, que compre su villa en casa de campo, porque también esos reales se van a quedar aquí. Y bueno, vamos a invertir todo. Claro. Yo tengo un t-shirt, señores, que dice 0% suerte y 100% joseo. Claro. Yo siento que el presi está así mismo, estábamos joseando. Mi amor, es joseo. Desde que me mencionan al país, vamos de una vez a decirle, ven, ven, invierte aquí. Eso está muy bien, me pareció súper, me pareció muy gracioso, pero muy bueno. Bueno, el borde. Hola. Hola. No, que nuestro tío Luis es un hombre que tiene cotorra. Mi amor, ¿eso es un tigre? Ese es un tigre. Es un empresario, de verdad. Mi amor, ese tigre, eso no es que yo amasó su afortuna así, por así, por así. Bien, cambiando de noticia, ¿ustedes vieron el chisme de la noche? Bueno, la noticia, porque no es así que fue un chisme, pero digo sí, porque fue una noticia. No, señores, fue una cosa seria. No, una cosa seria. Y es que anoche sale a través de las redes sociales y de los medios de comunicación específicamente que estaban buscando al candidato diputado por la fuerza del pueblo, Rafael Paz, por un tema que hay que leer más a fondo, obviamente, de qué es lo que pasa, pero básicamente decía que él tenía una orden de arresto y que tenía impedimento de salida porque no había ido a unas audiencias que tenía sobre un caso a nivel legal que tiene lo que aparenta ser un ex empleado. Ya vi que Rafa Paz da una información pública a los medios y dice que ha apoderado a sus abogados para investigar con profundidad el tema, puesto que desconoce las citaciones a las que se hace referencia en el documento y que motivaron la hasta ahora supuesta decisión del magistrado. Y yo voy a decir algo, desde que vi la noticia dije, qué pena que esto pase tanto. Ustedes no tienen idea la cantidad de personas que le hacen, tanto empresas que le hacen embargos como personas que le hacen órdenes de arrestos por citaciones que nunca les entregan. Y se lo digo por casos de personas que yo conozco alrededor. Personas que, Ingrid, yo te digo quiénes son y tú te dices, imposible, ¿cómo esa gente no va a ir a un juzgado, a una, a una, a una, a una corte, o sea, a un tribunal por trepeso por una situación que fue un malentendido, pero se lo hacen de maldad, no, se lo hacen de maldad. A veces, a veces son casos que se lo hacen de maldad. Y lo que hacen es lo siguiente, sí, Ingrid, tú y yo tenemos una disputa legal, te tienen que ir a entregar, no recuerdo cómo se llama ese documento, Canivan, si te recuerdo, pero básicamente el documento donde te cita, exacto, la citación, donde te dice que tienes que ir tal día, tal hora. En vez de entregártela a ti, Ingrid, yo busco a quien sea de este edificio para acá, o busco una persona que ni siquiera trabaje aquí, que es firme, como que trabaja aquí, como que es un guachi. Y ya di que él cumplió. Y ya, ya se entregó, se supone que tú tienes que saber, entonces cuando llega el día y el fiscal no te ve ahí, y pasa uno y pasa dos, no, te pueden buscar legalmente, si eres una empresa, te mandan un embargo, yo conozco empresas en este país, hace par de años que pasó en una plaza, en un mall, y yo trabajaba como cerca de esas personas, y lo que le hicieron fue eso mismo, era un ex empleado, que incluso era de la administración anterior a esa, habían mandado la citación, pero la citación nunca llegó a las oficinas de la empresa, y fueron de que embargarle todo. Ahora, qué mala suerte que pasara eso en este momento con una figura pública de la política. Yo no creo en esa casualidad. Yo tampoco, porque de verdad, el que acaba de pasar lo de que, verdad, prácticamente lo sacaron de contienda, y de una manera u otra quedó un poco mal parado, con la expectativa que tenía él y que teníamos de él, y que ahora pase esto, son cosas, mira, que aunque sea un error, dañan la reputación, en lo que él hachaba y viene, porque le dan la duda. Yo no lo veo ni como un error, yo lo veo como una mala fe, para un caso que él tiene obviamente legalmente, que uno no sabe ni siquiera por qué está pasando, pero no estamos hablando de algo tampoco que él mató a la gente, no estamos hablando de nada de eso, es un tema legal que tiene con aparente, lo que aparenta ser es con un ex empleado de algo de contrato. Sí, pero igual son cosas que cuando llegan a lo público se prestan a confusión y se queda la duda. El titular fue orden de arresto. Orden de arresto contra Rafa Paz. O sea, yo me quedé pensando y a mí no me daban los números, tomó tiempo en lo que él mismo reaccionó, porque encima lo obliga a la situación, a dar una explicación que probablemente ni él entiende. No, perdón, y hay una explicación que solamente ven cinco gatos, Ingrid, cien personas vieron un orden de arresto y cinco vieron que fue lo que realmente pasó y que aparenta ser como una situación que fue mal manejada por parte de, no puedo decir quién, porque uno no sabe, pero yo sí le estoy diciendo que por mala fe hacen eso mucho en este país. Tú sabes que en este momento yo le estoy escribiendo a Rafael para ver qué posibilidades hay de que nos puedas comentar un poco más y aclarecer la noticia, porque no está como muy concreto lo que vemos en redes sociales y mucho menos en los principales portales de noticias del país. Vamos a ver si me responde, ya él me respondió, le estoy explicando un poco. Ojalá lo podamos llamar. O por lo menos una nota de voz le estoy pidiendo para que nos pueda esclarecer y así no hablar desde el desconocimiento de temas tan delicados como este. Claro, totalmente. Mira, en lo que vemos, si nos comunicamos con Rafael Paz, ya la ONU inició la entrega de ayuda humanitaria por puente aéreo a Haití, entre Haití y República Dominicana. Ya la ONU compartió fotos del traslado de la ayuda al vecino país. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas confirmó el envío de ayuda humanitaria a Haití usando el puente aéreo de República Dominicana. Una iniciativa de la organización desde la semana pasada, la información fue confirmada por Farán Ar, portavoz adjunto del secretario general Antonio Gutiérrez, durante una rueda de prensa este lunes. Sí, nuestros colegas sobre el terreno nos han informado que se ha iniciado el puente aéreo, la conexión del tránsito aéreo regular entre la República Dominicana y Haití para ayuda humanitaria. Dijo el portavoz al ser cuestionado sobre estas fotos que han estado ya saliendo en las redes. Las Naciones Unidas continúa operando vuelos entre República Dominicana y Haití únicamente como puente de ayuda humanitaria y continúan entregando pues suministros. Fue el mensaje adjunto a una foto que muestra a varias personas cargando cajas de un avión de servicio aéreo humanitario de la organización a tierra y viceversa. Así que ya podemos ver esto en X y bueno, qué bueno porque es un país que ahora mismo está sumido en una miseria y la verdad es que por lo menos con esto ciertas familias y niños que no tienen nada que ver con ese desastre y esa pesadilla que se vive allá pueden recibir la ayuda básica. Para irnos a una pausa y regresar porque iniciamos con las noticias pero hay mucho más que compartir quisiera decirles que hoy martes 19 se marca un hito en la historia de Santo Domingo Este. Esta noche se va a llevar a cabo el debate congresual para los candidatos a diputados por Santo Domingo Este la circunscripción 1 con Juliana O'Neill de la Fuerza del Pueblo, con Luis Enríquez del PLD, con Amado Díaz del PRM, con Manuel de los Santos de Generación de Servidores y Stacy Toribio de Opción Democrática que se van a enfrentar a un intercambio de ideas y propuestas que van a moldear el futuro de nuestro país. Así que esta noche a las 8 de la noche lo puede ver a través del Canal 4, a través de YouTube, puede buscar en el nuevo diario a nivel digital y la verdad es que me encanta que todavía se esté expandiendo la cultura del debate y que esta gran iniciativa que en este año la inició el CODES pueda expandirse y que sea una norma. Y no, y ya se unió Ángel con el debate presidencial, qué maravilla. Pero tú sabes que ayer se me olvidó, lo que pasa es que no, ayer no, con el tema de cultura no fuimos, pero vamos a tomar esta llamada porque ayer yo quería hacer una propuesta y justamente con el tema y algunas diferencias que hemos tenido específicamente con el Ministerio de Cultura, tú sabes que sería también ideal aquellas personas, señores, que apliquen o que pudieran tener estos debates pero que quisieran optar por cargos como ministerios. Eso a mí me parecería fantástico porque indiscutiblemente no toda persona puede tener bajo su cargo un ministerio porque prácticamente son ellos los que hacen un gobierno y los que hacen una gestión. Entonces eso sería como fantástico aquellas personas que quisieran aplicar para un ministerio, para un cargo trascendental, ver este tipo de debates. Pero es que así, es que así, no, 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 eso está a otro nivel. Oye, en mi mundo de fantasía de Disney, mi amor, de princesa, me recuerdo. Pero tú sabes que hay gente que lo usa una quimera. Pero tú sabes que cuando el presidente gane y tenga que, porque un presidente gane en mayo y viene y toma decisiones y toma el gabinete en agosto, es que toma posición. Y fuera interesante que se llevan a cabo internamente dentro de las personas que tiene, como ese tipo de, no concurso. ¿Qué propuesta tú tienes para ese ministerio? Para que no esté pasando lo que está pasando en algunos. Pero es que no funciona así. Lo que tiene que ser es más selectivo la cabeza a quien le corresponde. Tiene que ser estricto, selectivo, indagar con su gabinete. Pero hemos dicho mucho que tenemos fe que como después del primer cuatrenio ya no existen esos compromisos. Porque todo el que llega a la presidencia, todo el que llega a la presidencia tiene un aval de un grupo de empresarios que lo lleva, punto, con cualquier partido en cualquier lugar del mundo, a menos que sea una dictadura. Así funciona la democracia. Entonces, sí, a veces se llegan con compromisos. Cuando tú vas al segundo, que debería ser el último, de esa persona, como dice la ley, entonces ahí tú tienes, yo entiendo, más libertad de acción. Pero también siempre va a pasar que tú confías en alguien que tiene la preparación y luego o no lo hace bien o se porta mal. Porque la realidad es que no hay garantía. Porque yo he visto gente que tú dices, no puede ser. ¿Qué pasó aquí? Señores, no todo el mundo puede manejar el poder. No, pero también te voy a decir una cosa, Ingrid. No, no, es que no sirven, no sirven. Eso es como los más grandes empresarios no necesariamente son los mejores enseñando. Correcto. Asimismo, el que mejor en ciertas posiciones administrativas, el que mejor se expresa o el que aparenta saber más, no es el mejor regularmente. Accionando, gerenciando, pasa mucho. Y es muy difícil tú poder medir quién es que, a menos que se mide a base de trabajo. Y sé que, y me parece que, por ejemplo, en este último gobierno, y ha pasado seguro en otros, personas que se mostraban capaces para poder asumir cargos como ministerios o direcciones, no han dado la talla cuando hasta uno se imaginaba contra, le va a dar la talla. Sin embargo, también he visto o he sabido. O sea, que ese cambio de jamasqueo de mata viene en agosto. También hay, claro, pero también hay gente, señores, con grandes capacidades, pero que como no tienen el carisma, ni cacarean tanto, o quizás no son de los más conocidos del partido o del grupo político, pues pasan desapercibidos y quizás no se tomen en cuenta. ¿Usted sabe quién es un ejemplo de una persona que nunca hizo mucha, no hizo campaña o no hizo bulla o no se conocía tanto? La vice, la vice. Bueno, la vice, señores. La vice es el mero ejemplo. Mira, yo, óyeme, yo entrevisté a la vicepresidenta Raquel Peña cuando estábamos en campaña. Qué bella. La entrevisté en Zoom cuando plena pandemia. Como la conocía, pero aquí nadie la conocía, dije, ven, llame al grupo de amigas, vamos a presentarla. Y a mí me llamaba y me decía, pero quién es ella, pero quién es ella. Y yo, señores, esa mujer es un toleta de mujer. Pero claro, aquí nadie sabía. Experta genercial. Señores, ni siquiera tuvo rating el programa, o sea, de verdad, la gente no le ponía atención y ahora se ha ganado la admiración y el respeto de todo el mundo. Eso fue una tremenda elección. Totalmente. Siempre va a pasar, siempre hay aciertos y desaciertos en la escogencia de un gabinete. Esperamos que este vaya más certero. Vamos a la pausa. Mira, ya va, antes de irnos a la pausa, Rafael Paz me respondió. Hay un comunicado en horas de la tarde, va a ser un pronunciamiento de su cuenta, pero mientras tanto les voy a, me pasa la nota del equipo jurídico donde dice que el día de hoy acompañamos a Rafael Paz, quien se presentó de manera voluntaria ante la cuarta sala penal del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional para confirmar la existencia de un proceso judicial del cual se enteró por los medios de comunicación digitales. Es importante que la sociedad sepa que nuestro cliente nunca ha sido notificado en su domicilio ni tampoco en nuestro despacho. La audiencia ha sido fijada para el jueves 21 de marzo a las 9 de la mañana. Oye, ¿a quién le pasó a Rafael Paz? Pero eso le pasa a cantidad de gente aquí. A medio país que no se entera uno porque no son figuras y no lo ponen en la prensa porque no son figuras. Pero por eso, y perdón, y por eso yo digo, se lo pusieron en la prensa como una maldad por quien hace. Yo siento que eso no siempre lo publican. Yo siento que puede que esté diciendo un disparate porque ustedes saben que la política no es mi expertise, pero yo siento que a Rafael Paz le han puesto muchas piedras en el camino porque en el fondo hay mucha gente que le ve el potencial y no lo quiere cerca y no lo están dejando brillar como entendemos, como yo creo que él es capaz de brillar. Pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Te quiero, está escuchando. Pero él tiene que tomar mejores decisiones con respecto a ciertas cosas. Sí, no, pero esto no, esto es algo que de verdad me parece tan mal gusto. No, 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 apartando de esto, aparte de muy mal gusto, para mí fue una maldad. Tú tenés que enterarte así y tenés que ir a una comisaría que tú ni sabes que lo... Ay, no, señores, de verdad que me parece de mal gusto. Sí, yo creo que fue de muy mal gusto y fue definitivamente una estrategia. El que fuera público fue una estrategia para hacerle una mala imagen y una mala campaña. Y yo espero que él logre aclarar todo porque estamos hablando desde el desconocimiento. Bueno, ya por lo menos él nos aclaró directamente a Mujeres al Borde, nos envió este comunicado y en horas de la tarde me acaba de decir que él mismo se va a estar pronunciando. Así que esperemos que todo pase de la mejor forma. Señores, pero yo siempre he dicho, ustedes saben que yo no soy para nada simpatizante del PLD y siempre le saco su comida aparte. Pero el esfuerzo del pueblo, exacto. Perdón, perdón, ustedes saben que... Vamos a una pausa. Vamos a una pausa, vamos a una pausa. Bueno, cuando él se fue yo, sinceramente... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!